Como siempre para nosotros, histórica, una jornada estatutaria y una jornada dentro del marco democrático. La realidad es como sucede generalmente en nuestra organización, una jornada importante, pero una jornada dentro del marco de la convivencia y del respeto. Bueno, una actividad que a nosotros nos lleva todo el día, no solo en esta seccional, sino en el caso de la empresa central de la costa y la empresa cooperativa. Bueno, hubo urnas ahí, ya que son dos empresas donde tenemos compañeros que tienen turnos rotativos en horario, así que por ahí es más fácil poder emitir el voto en ese lugar. ¿Qué cantidad aproximadamente de votos hubo? De un padrón de 665 afiliados, en el caso de nuestros activos y jubilados, no así pensionados, 540 votos, un 81,2% creo que sacamos, así que bueno, un número importante, pero esto, insisto, normalmente los actos eleccionarios nuestros rondan allá el 75, 77%, así que bueno, es muy amplia la participación. Es muy amplia, muy elevado el número, a pesar de que había lista única, Wagner. Sí, la verdad que sí, muy contentos, muy contentos de que toda la gente de Luz y Fuerza, lo que compone toda la seccional, tanto los jubilados como los activos, hayan venido a emitir su sufragio, así que bueno, la verdad que muy felices por los números que hemos obtenido. ¿Y cómo está compuesta, más allá de los nombres, esta lista que usted encabeza? Bueno, me acompaña Sergio Morano, como secretario, como prosecretario, secretario gremial está Cristian López, secretario de la Hora Social, Diego López, el secretario de Organización, Pablo Garre, secretario de Prensa, Juan González, me había olvidado, me falta el de Hacienda, David Yalungo, y bueno, después varios compañeros más que se han unido con nosotros a esta nueva lista, así que bueno, decidiremos la fecha que vamos a iniciar el nuevo camino. ¿Eso será una continuidad? Porque es ese mismo grupo de origen el que está en la conducción. Sí, 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 es una continuidad ya de lo que hace, digamos, 25 años, que viene ya ejerciendo acá en la seccional, así que bueno, algunas caras nuevas, algunas caras viejas, pero bueno, armando un equipo para seguir trabajando. Alejandro Lúñez, ¿con qué se va a encontrar, más allá que conoce el gremio, Mauricio Wagner? Sí, bueno, con Mauricio hemos transitado el camino juntos durante tres periodos. Él, en el primer periodo estaba en la Secretaría de Previsión, los otros dos me acompañó desde la Prosecretaría, conoce muchísimo la organización, se va a encontrar con una seccional ordenada en la institucional, ordenada en lo económico, abierta no solo a los afiliados, sino a toda la familia de Luis Fuerza, pero en un momento que hay que decir la realidad es complejo, es un momento donde hay que gestionar, pero también analizar, no solo la situación política, sino la situación económica y la del movimiento obrero. Más allá de todo eso, aquellos que vamos a dar un paso al costado, aquellos que no integramos la comisión directiva, por supuesto vamos a acompañar del lugar que tengamos que acompañar y vamos a seguir, por supuesto, en el camino de la militancia. Mucha suerte Wagner en esta nueva etapa y por último la pregunta es ¿cuál es la prioridad hoy por hoy que tiene el gremio? Bueno, la prioridad del gremio es como siempre, escuchar a todos nuestros afiliados, ir de visita a todas las empresas y la prioridad es seguir trabajando, seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo a favor del afiliado. Así que muchas gracias Hugo.